Hey, yeah, I wanna shoot, baby Shoot, 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 shoot Oh, 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 hello Sí, ya lo sé ¿A quién le tuve que lamer los huevos para tener mi propia película? No puedo decírselos, pero rima con Wolverine Pobre hombre, con esas garras yo tampoco me atrevería a rascarme por ahí abajo En fin, tengo lugares a donde ir, una cara que arreglar y, oh, tipos malos que matar Máximo esfuerzo ¿Los gozos interiores de piel? ¡Estoy buscando a Francis! ¿Han visto a ese hombre? ¡No, no, 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 no! ¡Ao! ¡Ao! ¡Yanky JJ! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! Jamás he dicho esto, pero no te lo tragues Madres, dejé la estufa encendida Gracias por ver el video